Bueno amigos, hemos llegado a nuestro último video de los siete videos de esta serie de productos o ideas para productos para un matrimonio y es la gorra. Después de habernos tomado los tequilas, que todo el mundo se animó, viene la gorra típica que la usan en la hora loca, en la hora de la rumba siempre regalan un detallito, como una gorra por ejemplo Aquí ya hemos hecho el cambio por la resistencia de gorra de nuestra máquina 8 en 1 fíjense que como solamente una máquina hemos hecho todos estos productos que están acá así que los parámetros que vamos a hacer son 190 grados a 20 segundos para sublimar nuestra gorra que vamos a estar dando el día de la boda, el tiempo de la hora loca Entonces, nuevamente a mí me gusta guiarme por las puntas, sacar la costura y ajustarla bien es importante que quede muy bien ajustada, que no hayan arrugas y vamos a darle un pequeño pre planchado, dos segundos es suficiente solamente para que la humedad salga de nuestra gorra y acá tenemos la imagen, una imagen que dice el novio que hemos impreso con nuestro papel TINEC y nuestra tinta TINEC aquí no hace falta tampoco ponerle cinta térmica, solamente ponerlo con mucho cuidado y bajamos con mucho cuidado la presión en este tipo de productos tiene que ser baja-media no, porque si no pueden quedar marcas esto pasa muy fácil porque es textil y es apenas 20 segundos entonces no hace falta ni siquiera ponerle cinta térmica y tampoco darle mucha presión 20 segundos fueron suficientes para ver nuestra gorra se levanta con cuidado nuevamente y acá tenemos el resultado del papel y acá tenemos el resultado de nuestra gorra así que con este producto terminamos nuestra mesa de productos de ideas para bodas así que vean que solamente una sola máquina, la 8 en 1 comprando una resistencia adicional de la de tequilero podemos hacer aquí, tenemos 7 productos y podemos hacer muchos más así que espero les haya gustado esta serie de videos 7 videitos de ideas para productos para bodas y pronto venimos con otra serie de videos para seguirles dando ideas de qué hacer con los distintos productos de nuestra marca TINEC espero les haya gustado y nos vemos en el próximo video salud 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 salud